La cuenta regresiva finalmente se acabó y son miles de personas que a partir de este viernes salen por las principales carreteras del país. Ya a primera hora se observó un aumento de público en los principales terminales del país. Solo en buses serán más de 10.000 las personas que saldrán desde la capital. Sí, sí, con toda mi familia. Así que nos estaba esperando a mi esposo y mi hijo allá. Y nos vamos estos días a descansar un ratito. Nosotros solo llevamos las maletas, el entusiasmo. Entusiasmo en ella, en él y en miles que organizaron viajes para este fin de semana extra largo. Por lo mismo las fiscalizaciones se intensificaron, encontrando más de alguna sorpresa. Fiscalizamos a una persona donde me dio la alerta mi CAN. Le decimos en control de identidad. Son más o menos aproximadamente como 100 gramos y unas 15 aproximadamente pastillas de éxtasis. Joven de 24 años que ya el viernes se quedó sin celebración porque fue detenido y puesto a disposición de los tribunales. Las fiscalizaciones se extienden a los choferes de buses con narcotés y alcotés antes de salir. Estamos aumentando en un 20% los controles este fin de semana estas fiestas patria. Eso significa controlar a 11.000 conductores. Donde estaremos desplegados para poder fiscalizar los vehículos en tanto revisiones técnicas, documentación al día. Controles a conductores que iniciaron a primera hora de este viernes y se extenderán durante todo este fin de semana XL. El llamado es solo uno. Hay que cuidarnos todos en este minuto. Si vas a tomar, no manejes. Ahora que viene el 18 puede pasar algo. Gente que bebe mucho alcohol. Se espera que más de 500.000 vehículos salgan de la región metropolitana estos días. Algo así como 2 millones de personas. Habrán restricciones de tránsito para algunos vehículos y peaje a Luca desde las 7 a las 11 de la mañana de este sábado. El Ministerio de Horas Públicas ha instaurado una restricción de camiones. De todas maneras, paciencia para todos los viajeros. El llamado es a planificarse y claro, no beber alcohol si es que va a manejar. Para que las fiestas patrias sean motivo de festejos y no de lamentos.